Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Un guiño a la historia del motociclismo ha traído a Repsol a La Bañeza para presentar el gran premio de velocidad de la localidad que cumple 60 años. Esta exposición es gratuita y se podrá acudir antes o después de la carrera y en la que el público podrá ver los cascos y las motos de Ángel Nieto y Mar Márquez. El acto fue presentado por componentes de Repsol y por miembros del motoclub Bañezano, entre ellos el presidente Javier Morla, además del alcalde y vicealcalde. Esta exposición llega después del interés del motoclub Bañezano, que llevaba dos años contactando con Repsol para que forme parte de esta fiesta del motor. Este gran premio se disputará este fin de semana, en el que participarán 200 pilotos y en el que se prevén que acudan más de 60.000 personas. Gracias por ver el video.